Amigos de Lintapateo, bienvenidos a esta nueva sección que se llama El Luchador Contra la Comida Y para inaugurar esta sección tenemos un luchador recién salido del Consejo Mundial En su nueva etapa como independiente a la barroba Romper Él es Amperaje, bienvenido a Amperaje Vamos a aplaudan, aplaudan a todos Muy bien, aquí en la Ocia ¿Preparado para esta nueva etapa como independiente? Algo de grasa para sí, mi favor Estamos aquí en Lobos y Hamburguesas, el cuadernátero ¿Estás listo para el reto que te vamos a poner aquí en Lintapateo? Con la que venga, siempre me han gustado los retos ¿Sabes cocinar? A una leve, más o menos Entonces vamos adentro para ver si la leve se convierte en machín, ¿va? Va Ubicado en la calle Doctor Leonardo Oliva número 4 Entre Gigantes y Gómez Farías Cerca del Museo de la Fuerza Aérea Está Dogos y Burger, el cuadrilátero En donde Amperaje enfrentará a la comida con este primer capítulo de El luchador contra la comida Aquí tenemos a Amperaje y a Jonathan Betancourt Dueño, propietario, chef, experto en las hamburguesas Que el día de hoy vamos a preparar ¿O qué vamos a preparar? Bueno, ¿qué van a preparar más bien? Díganos Pues vamos a ver una hamburguesa a su gusto Y unas cocidas a ver que tal como le sale ¿Si sabes cocinar? No, que no, que no Si salen buenos, que no van a dar otro boqui Entonces, dile, ¿qué tiene que hacer primero? Pues más que nada, acá está la comida de este lado Aquí tenemos la carne Ya se la quieres ir poniendo Ya le echas poquito aceitito para que Vámonos Aquí está la comida para que no se vaya pegando Que no se pega Porque al rato van a salir quemados Y no la van a querer Le voy a poner ya la espalda hamburguesa Que vaya agarrando calorcito Amperaje, dinos ¿Cómo nace el nombre de Amperaje? Amperaje Siempre me ha gustado la electricidad Amperaje es una medida eléctrica Y me gustó como lo escuchaba Ya con mi primo Esfinge Y mi tema con la violadora A ver, ¿cómo, cómo? Para ahí ¿Pero el primo Esfinge? Sí Ese Esfinge que se nos ha escapado Muchas veces entrevistarlo ¿Cuál es tu color favorito? El favorito es dorado ¿Por qué? Siento que se ve bien Y luce con todo De hecho, si te quiero De todos mis equipos Usa el dorado No les gusta Redbook con dorado Negro con dorado Siento que se gusta Es el que me gusta más Siento que luce más Igual el plateado Ténico, pero He luchado de rudo Y tengo la dos escuelas De hecho Mi tío fue rudo Y mi abuelito fue rudo Pero creo que lucho más mejor de Ténico ¿Te gusta la música? ¿Cuál es tu ritmo de música favorito? Escucho de todo, ¿eh? Emocionado para ese rocoro Ya que tengo ganas Cumbia Rap De todo escucho ¿Y qué tal has para la cantada? Porque tuvimos a Tritón Que ahora es Tritón Evisalde Y nos canta un pedacito El y el gallazo Soy un pobre venadito Que habitué en la serranía A ver si nos puedes cantar tú algo De cualquier canción que te sepas No, mejor lucha Creo que con eso de la cantada no No se me da Y me morría de amor A ver Jonathan ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué se siente ahora en tu nuevo local? Tener aquí amperaje Nada, gracias por venir Aquí está su casa cuando gusten Y es un placer tener aquí Y más que nada Pues a mí que me gusta la lucha Y pues aquí a mis hijos presentes Es como un regalo para ellos Que estén aquí Y pues cuando gusten aquí estamos Y a ver qué tal Están las hamburguesas y las costillas Pues ahí se le está quemando Se me está quemando Pero ahí sale buena Y me voy a contratar Dijo ¿Te gusta el cine amperaje? Sí De hecho sí Cada ratito Es de Ahí por mi casa Hay una plaza No tengo nada que hacer Y me voy al cine ¿Cuál es tu película favorita? Película favorita No sé, no sé No sé, no sé ¿Por qué? Cuéntanos por qué ¿Por qué? Me gustó todo eso De lo de la magia Y... Ay, no sé Lo de la magia Está padre La verdad Se la recomiendo Para que la vean La una y la dos Están buenas ¿Cuánto tiempo tienes Dentro de la lucha libre ya? Tengo seis años Dos como Mateo Y cuatro como profesional Se le está quemando Jonathan Se le está quemando Jonathan, por favor Auxílialo Ahí va, ahí va Ya aquí está el queso amarillo No sé si le quieres poner piña Champiñones Ya lo que te guste Ahora vamos poniéndole un quesito Es algo nervioso esta entrevista ¿Por qué no te me está poniendo nervioso? Oh, ¿qué fue? Que le haga su gusto Las revelaciones de aquí presentes No, todo bien Amperaje, ¿cuál es el castigo más fuerte que ya te han hecho? Que te han hecho, perdón Yo creo que un bombazo Es un tipo de desnucadora Lo que es más fuerte Y lo aplica un hierro elferético ¿Y cuál es el que tú Consideres que has hecho? ¿Y a quién se los he hecho? Del castigo Del castigo Ah, bueno Del castigo más fuerte que he hecho Yo creo que Sería Buenas técnicas No me las sabía ¿Volté por el queso? Ah, sí, ¿por qué lo volteaste? Es que me pone nervioso aquí El nudo egipcio Algo parecido a eso De hecho me han hecho carrilla por eso Pero es algo parecido a él Ya se lo voy a robar a la esfinge Bueno, si quieres pon el pan Amperaje, ¿cómo vas? ¿Es una hamburguesa? ¿Es una carne con queso? Espérame, es que me pone nervioso Que va a comer Que se vea Que se vea que El luchador sabe cocinar Pues no tanto ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a poner? No tanto, pero Le pones la otra Aquí a un ladito Ya a este lado Ya la preparas Ya le pones a tu gusto Lo que quieras Ok ¿Qué le vas a poner? Un poquito de jitomate Ay, papá Cebolla Pues no vamos a ir a ver a la novia Amperaje, a ver Yo tengo una duda que Que En mi cabeza no la puedo sacar La duda Ah, bueno ¿Qué es lo primero que se pone un luchador Cuando entra el vestidor? Bueno, yo lo primero Pues vestido Lo voy poniendo Mis Mis cadetines largo Para las botas Después ya van las mallas Las botas Y hasta el último La máscara ¿La paga es buena? Sí No ¿Y por qué? Sí Bueno A lo que ahorita Ya estoy quedando Independiente Pues sí Si es buena Para mí sí Pues sí es Porque es donde Me mantengo Y Pues sí De hecho Comparado con la empresa Estoy ganando Más Porque tengo más luchas Más cuantas Más cuantos Dinos un número Un número Pues mira Yo para Mi función Te voy a decir Lo que yo pido Yo pido Por una función Madre Eso de chupro está bueno Sí Sí está chido Sí pico Sí pico Pido Entre Dios mío A ver Jonathan ¿Qué tal? Pues Pues no ya Mejor le sigue el luchador Sí mejor Yo pensaba que iba a ser Con leche Más fácil ¿Cómo ¿Cómo va a creer eso? Digo Pero sí salió buena A ver A ver Pues se ve Se ve No, no se ve Prueba Sabe bien buena ¿La prepara un pera o qué? No, no, no Una Una pregunta más ¿Te gusta beber? ¿Cuál es tu bebida favorita? Beber No tomo mucho alcohol Bebería favorita ¿No puedo decir marca? Sí, adelante Nadie me patrocina Así que tú puedes decir Liverpool ¿Qué chalea? Liverpool, Coca, Pepsi Tomo mucho el Amper De hecho me deberían de patrocinar La verdad El Amper Amper si estás viendo esto Patrocínalo Tomo mucho esa bebida Cuando voy a entrenar Cuando voy a entrenar Tomo mucho esa bebida De alcohol casi no soy De tomar alcohol No Un luchador responsable ¿No Jonathan? Así tiene que ser Sí Porque hay muchos Los niños pues Que los ven Y tienen que dar Un buen ejemplo Ahorita la lucha libre Están muy denigradas Pues ahorita ya Pero pues ellos jóvenes Que están echando ganas Que siguen así Y que dejen las fiestas a un lado Y a pegarle ¿La viste? Sí, ya voy a dejar las fiestas también Bueno pues a probar tu hamburguesa A ver ¿Qué tal? Porque todavía siguen las costillas Bueno, porque todavía siguen las costillas Oh, que la pruebe el El chido El chido de aquí El chido de aquí Que la pruebe Pues le echó mucho chile Yo no sé de chile Pero pues bueno Yo pensé que le iba a probar él Sí, es muy claro Tiene que ajustar el picante No, en la cara Que sigue de luchador No, no, muy buena Muy buena Sí, siguen programando mejor Que se venga de su rato libre Aquí lo esperamos Ya lo ven Entonces calificación ¿Cuántos rines tapatidos le pones? Del 1 al 10 Del 1 al 10 10 rines tapatidos Por ser el primero Que vengan muchos más A ver, pero rola la hamburguesa Para la gente de allá No, hizo cara de allá Esperen, a ver Muy bien, muy bien ¿Cuántos rines tapatidos? 10 ¿Eh? La verdad no es porque tu hijo La verdad Que adónde está el baño No, pues yo digo Que mejor mi hijo siga luchando Que siga en sus sueños Porque para esto no Yo lo doy sin Y para rematar ¿Qué más vas a cocinar? A ver, Amperaje ¿Qué más vas a cocinar? Unas costillitas Para la dieta, mamá A ver, Natan ¿Qué tal? ¿Lo ves para trabajar aquí o no? Pues va Hace unas costillas Ya es la prueba final A ver si nada más Si no, pues Que le siga de luchador Y que le siga Le siga intentando Unas costillitas a la búfalo A ver qué tal le sale Bueno, bueno Esperemos que bueno Amperaje, cuéntanos ¿Cómo fue tu inicio? Tu debut en la lucha libre De hecho Todavía me acuerdo En Amateus Fue el 15 de abril Del 16 o del 15 No me acuerdo Deyer Y El profesional Como Operaje Fue el 17 de ¿Quién fue tu rival? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Sí, Paine Fue mano a mano Y fue mi rival De hecho También Ah, no No te quedas En la de Amateus Fue uno que luchaba Como Imperial En lucha San Mateus Jonathan Ahora Platíquenos un poco De tu local Aquí de Dogos y hamburguesas El cuadrilátero Bueno, pues Estamos aquí en la calle 30 O Leonardo Oliva Número 4 Que es esquina con gigantes Y estamos de lunes a sábado De 5 o 11 de la noche Pues tenemos gran variedad Tenemos alitas Costillas Dedos Nuggets Los aros, hamburguesas Bionicos Próximamente Tengo que tener crepas Y waffles Aquí es la casa de ustedes Y pueden venir cuando gusten Aquí lo esperamos Vemos que tienes una gran variedad De hamburguesas Con lombra de luchadores Yo no veo A ver Yo no veo el nombre de Amperaje Ahí Pues ahorita Podemos hacer una Y después que venga Y le inaugure También ¿O qué no? Esta es su hamburguesa La de Stephen Amperaje Ahí está Así quedó Y a ver que me diga Que ingrediente le guste Pues claro Que hacemos una No sé Si le gustan los aros De cebolla Le metemos aros De cebolla No sé Una salsa especial Ahí El chiste es que Aquí venga Y disfruten Sus hamburguesas ¿Cuáles son los nombres De las hamburguesas Que tienes hasta ahorita? Tengo la máxima Tengo la Crazy King Tengo la Galactico Tengo la Dengue Asesino La Baby Agile Y la Nemesis ¿Cuál es la que más se vende? Aquí se vende mucho Lo que es la Machima Y la Galactico Es como las más tradicionales Es como la que lleva La coñita La que lleva los champiñones El queso blanco El queso amarillo Son las más comunes Opinión acerca de su amperaje Pues yo opino Que va a la de Amperaje Es la que se va a vender más ¿Qué piensas Que va a tener Ese amperaje? Que quisiera Que llevara A ver Un sillo Pues díganme Que me gustan mucho Las alitos Me hubiera gustado Por unas alitos Salas al amperaje Me gustan picositas También Podemos hacer unas alitas Salas al amperaje ¿Por qué no? Sí Ya Ya lo vean aquí Innovando En el mundo de la lucha libre Ahora cuéntanos ¿Qué se siente ahora Que ya eres independiente? Aquí ya está Ya Que me siento Queme La verdad es que la gente Me agarra muy bien El ánimo ¿Cómo? Es que me ponen En los colos Estoy cuidando Que no se queme En el ánimo Independiente Pues la gente Me agarra muy bien Tú lo vienes En la arena Lo vengo a papá En la arena En el disco Promociones Impacto En la cancha M&B Me siento un gusto La verdad Un gusto Porque la gente Conoce mi calidad Luchística ¿Quién es tu ídolo? Ídolo El chiquito Me gustó mucho Como lucha Golador De uno Se pasa De hecho Él me padrinó El martes de grabó Cuando gusté El martes de grabó Fue mi padrino Que se lo agradezco Mucho Y pues también Crecí Viendo a mi primo Luchar ¿Quién es tu primo? Es Fimpe Ah, ese es Finge Es tanto que lo estimamos Aquí en Bintapati Sí, ah Ese es Finge Pues también Lo vi luchar Y como que Él me motivó más A seguir la lucha Fue que me dio más consejo Mira Cambia tu cuerpo Te estás viendo A mi amor ¿No? Entonces Fue que me motivó Ya Y está ahí En la punta De la lucha Ya va Por aquí Que escorra un poquito Y ya Cochila Grasa Jajaja 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 Para amperaje A ver dinos Si tuvieras la posibilidad De regresar a una leyenda Y enfrentarla ¿Quién sería? Una leyenda de la lucha libre Claro Yo digo que el hijo del parroba ¿Por qué? No sé Me gusta su sentido de lucha Bueno Me gusta su sentido de lucha Y Pues si me quedé picado Sí me gustaría luchar con él Y me encantaría una lucha con él Y pues si lo Lo resultaría ¿Cómo se dice? ¿Tú opinas de que los luchadores independientes son ahorita el auge en la lucha libre? Ya no tanto las empresas De hecho sí, ya casi las empresas no están dando el boom que se da porque conocer más luchadores independientes que de empresas Fue lo que me pasó De hecho Mi salida de amperaje luchados en el consejo O sea Como que no me daban ese proyecto Que le daban a otro Y en el ámbito independientes como que sí lo dan más En las redes sociales ¿no? Como tú que Apoyas mucho el talento tapatío Nombras a cualquier luchador nuevo Todo Lo subes a redes Y la gente Apoya mucho a eso Y acá en el consejo no sé Como que estarán muy bien cerrados por eso No sé La verdad Y a ver ¿Van ahí qué? ¿Y ahora? Ahora que le he hecho un poquito más salsa Y que se hacía Se hacía con los chefs A ver qué tal A ver si no se le tiran Sí, ya se me cayeron ¿Así o qué? Sí, échale un poquito más Que se vea que aquí hay producto ¿Qué fue eso amperaje? Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Con ganas, con ganas Arriba A ver que lo haga ahora el chef No, 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 no 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 Ya que las presenten un platito Igual si le quieres poner abajo ¿Cuál es tu opinión? Ahora que en los nuevos tiempos De la lucha libre amperaje Que los luchadores Se dedican ahora al TikTok Que le llaman Te hemos visto en TikTok también ¿Ya me sigues? Ya Sí, pues fíjate que esto de la cuarentena me está volviendo loco Y pues si me dice Digo que siento que está chido porque Pues la gente se ríe más, ¿no? O sea, no es de tanto de que Ay, un chaval es bien serio Ya hacen y sígueme en TikTok Ya vamos a subir más videos ¿Cómo te encontramos en TikTok? En TikTok esto Como lo fui por Facebook Ya les voy a cambiar el nombre Ya les voy a quitar lo de CML Pero soy como amperaje CML Ya lo voy a quitar Y ya también voy a cambiar mi Mi Facebook como amperaje Hernández A ver, entonces El chef Voy a ponerle un poquito la salsita Ya para arribito Para que da otro toquecito Con eso Que es chido Ay, ven nomás El amperaje se hace cocinero Adiós, Ducha Libre Hola Ya te va a hacer la competencia Ya te va a hacer la competencia O que se venga aquí Aquí tenemos el negocio A ver ¿Quién va a ser el valiente? El chef primero Sí, el chef El chef Vamos a ver esta A ver qué tal La verdad, la verdad No, no, muy buena ¿Cuánto rines a este patito le das? Nueve en estos Sí, me gustó más la hamburguesa Es que era más fácil A ver, amperaje Pues prueba tu salita Sí, a ver ¿Me califico o no? No, pues si te calificas Te vas a calificar con 10 Lo pones 100 Un 11 Dinos, ¿cuál es tu experiencia ahora Al cocinar? Algo fuera de lo común Yo nunca he visto amperaje cocinando Bueno, nunca he visto ningún luchador cocinando Es la primera vez Fue algo chido porque Créame que casi no soy de cocina Soy más de los huevitos con jamón Algo así sencillo Y fue una experiencia muy padre Ya que Con las preguntas y todo Fue algo chido Jonathan ¿Qué se siente de recibir un luchador en tu cocina? Pues no, muy contento Muy contento Muchas gracias por venir Esta es su casa Y cuando ves aquí estamos Y que vengan más proyectos Repítanos la dirección Para que la gente venga Estamos calle 30 Esquina Gigante O Leonardo Oliva número 4 Y abrimos de lunes a sábado De 5 a 11 pm ¿Y dónde pueden contratar amperaje? ¿Qué cobra cuánto? Eh... Que me manden el caje Que me manden el inbox Que me manden el inbox Estoy en Instagram Como amperaje sml Tigo yo lo voy a coger Como Pérez Hernández En Facebook Igual amperaje sml Y pues síganme en el TikTok Bueno, ahora tienen amperaje Jonathan Y a ver si me salgo yo Bueno, pues aquí Hasta aquí el video de hoy No pude salir yo Porque pues no tuve Un camarógrafo Tuve que hacerla yo Yo soy Ser Corona De Rinta Patio Sigue a Rinta Patio Y disfruta de todo Lo que estamos subiendo ¿Algo que quieras decir? Hola, que sigan los pasos De amperaje Porque viene a romperla Este año Sigue en la Rinta Patio Que está muy cerca De los talentos tapatios De aquí en Guadalajara Nada más que amperaje Este año la rompe ¿Algo que agregar? Los esperamos Luego si vuelve al cuadril Date lo búsquenos en el Face Y aquí estamos para servirles Nos vemos Adiós Aquí estamos Todo el país Apacado Vamos con Vamos con